Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Ministerio de Agricultura francés recapituló que son actualmente 32 países con presencia de influenza aviar de alta patogenicidad. El 90% está relacionado con la cepa H5N1. En Italia se ha reportado el sacrificio de 18 millones de aves. En Francia van 281 pocos del virus y Hungría como el tercer mayor afectado. Adelantó que al menos hay 112 brotes activos debido a que se encuentran en la ruta de las aves migratorias que siguen el río Danubio. Desde la Asociación Latinoamericana de Agricultura señalaron que el Congreso OBUM de este año se realizará del 6 al 9 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio en San Pedro Sula. Luis Valle, presidente de los avicultores en Honduras, calificó esta edición como una oportunidad para mostrar los puntos positivos de esta actividad en la región. Jorge García de la Cadena, presidente de la Asociación de Avicultores en Tehuacán, proyectó que este año la producción avícola gozará de un crecimiento de 3% sobre el año pasado, superando el incremento de 2% que se registró en 2021. Explicó que durante enero ya se apreció un alza en el consumo de huevo debido a su precio asequible para las familias mexicanas. Arturo Sánchez Mejorada asumió la presidencia de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zotecnistas. Durante la celebración de la Convención Nacional, el hoy expresidente José de Jesús Palafos Uribe aplaudió que durante su gestión se logró capacitar a 2.600 profesionistas. Esto agregó sirve para garantizar y abonar a la seguridad pública y la seguridad alimentaria. En su reporte correspondiente a 2021, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que México importó el año pasado 2.4 millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo, cifrando un alza de más del 15% versus 2020. Específicamente en la proteína avícola, la consultora indicó compras internacionales superiores a las 913 mil toneladas, siendo así el cárnico que más incremento presentó. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícolar. Y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.